Música Las olas y las tormentas no tienen fronteras. En ambos lados de la frontera hay una necesidad de desarrollar métodos de previsión de esos eventos extremos para proteger mejor la sociedad. ASTI y el gobierno vasco son socios del proyecto Marea que busca desarrollar herramientas para predecir el impacto de esos eventos extremos en la costa vasca. ASTI participa en las campañas de medida que hemos desarrollado en los diferentes sitios piloto de la costa vasca. Biarritz, San Juan de Luz, San Sebastián, Bermeo, en colaboración siempre con el laboratorio Siam y Riverscotec. De forma específica se han instalado mareógrafos de alta frecuencia y un sistema de videomonitoreo para medir los movimientos de la columna de agua y las corrientes marinas entre las arcenas del puerto. Estas corrientes provocan inundaciones y grandes destrozos en las infraestructuras portuarias. Analizando los datos de todos esos sistemas de medición se definen indicadores para cada tipo de riesgo. Agitación portuaria, rebase, submersión en playas o pasos marítimos. Esos indicadores alimentan sistemas operacionales gestionados por Euskalmed o por Riverscotec en Iparalde que permitirán tomar decisiones frente a esos eventos. Euskalmed o por Riverscotec en Iparalde que permitirán tomar decisiones frente a esos eventos.